¡Es bueno! Arriba Centroamérica, México, buenos días. Les decimos hoy jueves 15 de septiembre. Buena fecha, jueves 15. Buena fecha. Hoy es el día para algunos de Sancheque. Menos mal. Exactamente. Del 2011, señores, seguimos celebrando las fiestas patrias de México y Centroamérica, especialmente esta noche. Chiqui, creo que traes un problema con tu micrófono y es en serie. Raúl. ¿Se escuchaba o no? Estaba diciendo que esta noche es el grito de Dolores. Ok, bueno, está bien. Y yo, señora, no fue un abuso mío. Se lo juro que no fue un abuso mío, se estaba oyendo mal y por eso me dije. Déjenme les digo los pleitos que hay en el foro para arreglarle el micrófono a chicas.